Este corrido que les canto, lo canto con mucho respeto Me quito el sombrero por toda la gente que un día peleó por su tierra Y todavía hoy en día está en la lucha Se llama Estamos Listos ¡Que suene bonito, primo! Se rumora la historia de aquel señor Protegido por la gente, pues al pueblo ayudó El hombre con acciones se mostró Que no le tenga nada, como un tigre se lanzó Treinta y ocho super se bajó La mirada siempre fija y las órdenes se hundió Grupo armados listos para la acción Cuando llegan los lacras y nos quieren dar con todo No se esperaban que la gente iba armada Ya no se iban a dejar Que les iban a topar Porque el pueblo unido no será vencido Estamos listos pa' pelear Un reloj pa' to' la gente de rancho To' la gente valiente Y arriba todo México entero Pa' que se va Su compa es Luis Sandoval Que pensaron que iban a seguir con esto Violaciones y secuestros Ahora ya andan de rateros Descantando la mano los aprecio Bien sabían cual es la causa Vamos fuerte y hacia el frente Con tiempo estuve ausente con mi gente Pero hoy estoy de regreso Sigo unido con mi pueblo Te esperaban que la gente iba armada Ya no se iban a dejar Que les iban a topar Porque el pueblo unido no será vencido Estamos listos pa' pelear